Buenas mis cabezones, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy os traigo el mejor brawler legendario Como podemos ver tenemos muchas diferentes calidades dentro del juego Donde hay diferentes brawlers Podemos tener, como podéis ver, a Amber por ejemplo que es legendaria Tenemos a Mortis que es de calidad mítica Tendríamos después por ejemplo a Emz, a Bow que es calidad épica Después tendríamos calidad super especial si no recuerdo mal Que viene a ser Jesse, Tick, etc Y después tendríamos calidad especial que sería Bull, Call, El Primo, etc ¿Vale? Hay diferentes calidades y después tendríamos pues bueno O sea el brawler inicial que pues bueno no tiene calidad Simplemente es un brawler que te da al empezar el juego ¿Vale? En este caso chicos también tenemos abajo brawler que no tenemos desbloqueados Pero que también van a entrar dentro de este top ¿Vale? De brawlers legendarios Y el mejor brawler legendario que está en el top 1 sería León Literalmente es uno de los brawlers que más actualmente se juegan en Brawl Stars ¿Vale? De todos los brawlers legendarios El que más se juega sería León En el top 2 he de decir que está Crow y Spike Ahí ahí peleando pero sube un poquito más Crow Y en el tercer puesto tendríamos a Spike ¿Vale? Esto también he de decir que es mi punto de vista Y me gustaría que por los comentarios me pongáis cuál es vuestro top mejor brawler legendario En el top 1 tendríamos a León En el top 2 tendríamos a Crow Y en el top 3 tendríamos a Spike Lo que voy a hacer en este vídeo es jugar con León Que tiene sus dos gadgets brutales de por ejemplo clonador Tendríamos la piruleta Que lo que hace es que León se vuelva invisible en una zona Y de habilidades esterar tenemos la cura invisible Y tendríamos la humareda que está bastante bien Yo en este caso me voy a meter la cura invisible Y de Gatier me voy a meter el clonador Que la verdad está bastante bien Me voy a meter en este mapa de supervivencia Que es brutal Y he de decir que León literalmente Es uno de los brawlers que más se usan en el juego Y os voy a explicar el por qué Ya que bueno pues su ulti que tienes que es de hacerse invisible Todo el mundo la quiere literalmente Es normal Al fin y al cabo es un brawler que literalmente Yo considero que desde un principio estuvo bastante roto Y actualmente sigue estando bastante roto en el meta y en general Y la verdad que el hecho de que se haga invisible Pues trolea muchísimo Y suele pasar en muchas ocasiones Que acabas perdiendo una partida con León Cuando pues lógicamente es invisible Te lanzan por ejemplo el clon Te hace el lío porque tú no lo ves Y son cosas que la verdad dan bastante Bastante pero bastante rabia Dentro de el juego Vamos a intentar cargar la ulti lo antes posible Uy estoy cerquita Estoy muy cerquita de cargar Vale Voy a meter aquí el clon Vale como si fuese hacia él Me voy a curar por aquí Vale estoy a puntito de cargar la ulti Lo que importa ahora mismo es cargar la ulti chicos Vale Uy No me lo puedo creer Estoy a un minuto Uy Esta ulti buena señores Vale vamos a hacer esto Metemos esto Metemos esto hacia acá Y metemos esto Uy No me lo puedo creer Loco Que bien lo ha hecho Se ha tirado la ulti Oye lo ha hecho muy bien Lo ha hecho espectacular Porque se ha tirado la ulti Y mi básico Mi segundo básico No le ha dado Ya que se ha tirado la ulti Y literalmente no le he podido matar Pero es que si no lo mataba Si no se llega a tirar ulti Lo mataba 100% Eh chicos También aparte Creo que me ha acercado demasiado No debería de haberlo hecho así Pero oye GG Bien jugado Tío por esto La verdad que Que león tío Trolea muchísimo Ya que Tío la ulti de hacerte invisible Creo que es una de las mayores troleadas De todo el maldito juego En plan De verdad Desde mi punto de vista Considero que es la mayor troleada Que tiene Que tiene león Tío Lo hace invisible Es una Meto No me lo puedo creer La acabo de liar Loco La acabo de liar Muchísimo Me ha acercado demasiado Tío al bull Lógicamente la he liado yo La verdad Podría haber jugado mejor Pero es que también Soy malísimo Las cosas como son Ya sabéis que el team cabezones Siempre es malísimo Siempre es malísimo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir con león La ultima partidita Y vamos a ver que tal Vamos a ver si en esta ultima partida Podemos quedar en un top Bastante altito No se podría decir La verdad que me haría bastante Para finalizar el vídeo Yo siempre Ya os digo El gadget del clon De león Se suele tirar siempre Para trolear un poquito Que sería el tema de Tú vienes con un león Te haces invisible Y pues la harías Simplemente A la hora de hacerte invisible Con el león Tirarías el clon Y de esa manera El compañero pues Como que lo troleas bastante Vamos a intentar Tengo que tener mucho cuidado Con el Darry Porque Darry creo Que si no recuerdo mal Que cargaba Y ahora solo Y me puede acabar troleando bastante Así que tengo que tener bastante cuidado Si os fijáis Me estaba apuntando Por eso me he ido de ahí No me conviene tanto pegarme con un Darryl Que se me puede acercar cuerpo a cuerpo Al fin y al cabo León Mete muchísimo más daño Cuando no está cuerpo a cuerpo Y vamos a intentar De alguna manera Llegar a cargar la ulti Lo más Me acaba de liar Una Equipro Escúchame Ese low Que es malísimo ¿Por qué me ha tirado ese gadget? En plan Porque ese Tío No lo entiendo Bro Lo mata la tormenta Y no lo mato yo Esto es increíble Loco No me lo puedo creer Vamos a jugar una partida más No me lo puedo creer Tío Tenemos que quedar En un top Buenecillo Más o menos Vamos a ver que tal Oye Madre mía Con lo bueno que yo soy Con león Y de repente La estoy liando bastísimo No me lo puedo creer Cada vez que lo hago Me pasa lo mismo Tío Es verdad Voy a poner aquí A lo mejor es que no estoy poniendo La nube Cuando pongo la nube Juego a modo pro play Y atentos Y hago el disparito Vale Meto por aquí esto Meto esto por aquí Hago esto Mirad Vale Lo acabo de liar bastante Hay un bot ahí Vale Le marco Le hago daño ¿Qué es eso? No me conviene No me conviene Se me va a liar Se me va a liar muchísimo Tío Oye ¿Por qué me pasa Esta mala suerte a mí hoy? De verdad Yo no entiendo Lo que me está pasando Hoy loco Cada vez que damos Pierdo ¿Pero qué pasa? ¿Qué habilidades? Trix En verdad Madre mía Ahora vamos a jugar otra Tío Tío No me lo puedo creer Pero tengo que finalizar bien el vídeo No esto A ver León Vamos a darle Hombre Con lo bueno que yo Sigo león Hombre Deja de liar la Trix Martillito Y nubecita Vámonos Yo creo que también Tengo que dejar un poquito De ir al centro Porque estoy yendo Muy a saco Las cosas como son Y con león Tampoco es plan de ir Oye Uy La he leído un poquito Con león Tampoco es plan de ir tan a saco A menos que tenga La ulti cargada Vale Pues nada Pues voy a cargar la ulti Vale Si soy tonto Como yo Uuuu He hecho Se va a tirar hacia mi Ese Cuidado Vamos a intentar Oye 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 Llevo 10 cajas Bien Le he quitado la ulti Que era mi intención Vamos a intentar recuperar vida Este compañero está aquí abajo Míralo Vale Muerto Vale Va a ir por ahí Míralo Se acaba de gastar Todos los básicos Pegándole a Micron GG Ese es el tuco de león Oye Pues mira Menos mal que por fin He ganado una partida GG Bien jugado Madre mía Siempre tío De verdad Siempre Nada más que gano Cuando finalizo los vídeos Bueno no pasa nada Hemos ganado Chicos Vamos a dejar por aquí El videito de hoy Espero que os haya gustado Recuerda dejar un pedazo de like Compartirlo con todos Vuestros amigos Que os agradecería bastante Y ponerme por los comentarios Cuál es vuestro top De mejor brawler Legendario Os agradecería un like Una suscripción si eres nuevo Y nos vemos en el próximo vídeo de Goldstars Para el canal Adiós Adiós Adiós